¡Oh, Perry! Mi pesadito es el mejor Que nos parto en un cascón Y el cabello de al sabor ¡Oh, Perry! A un gran agua un volmón Para dañar un ratón Y como un marzo de todo lo anterior ¡Oh, Perry! A un bebé tan gracioso A un bebé esponjoso Y como le haces un roso ¡Oh, Perry! ¡Regresa, Perry! ¡Vuelve pronto a tocar! ¡Oye, ¿por qué no cantas? ¡Oh, Perry! ¡No me preocupo mucho! ¡Aunque a cenar, cucho! ¡Númerate, mucho! ¡Oh, Perry! ¡Oh, Perry! ¡Suenas como perrucho! ¡Y cuando ya no te escucho! ¡Mi nombre cambia, cucho! ¡Cucho! ¡Cucho! ¡Ya no tengo más rimas, hermano! ¡Bueno! ¡Mi nombre cambia, cucho! ¡Ah, re니, la welcomed libre! ¡Vuelve pronto a tocar! ¡Ah, aah, aah! ¡Ey esa, peri! ¡Vuelve pronto a tocar! ¡Suscríbete al canal!